muy buenas tardes mis amigos y amigas es un gusto de tenerlos aquí a todos si eres nuevo nueva soy Mayita bienvenidos a mi canal amigos y amigas mucho gusto de tenerlos otra vez nuevamente aquí qué bueno que me están visitando nuevamente yo acabo de regresar del trabajo hace un rato y pues ya me voy a sentar aquí un ratito a grabarles un vídeo más pues que les cuento primero que en el trabajo las cosas están súper moviditas ya parece que todos ya empezaron a hacer sus compras para la navidad así que ha sido un despapalle en la tienda es una cosa de locos así que pues si yo estoy trabajando ahí verdad es una cosa para locos y yo estoy trabajando ahí a estar loca porque ya tengo bastantes años con ellos y no cambia siempre en esta temporada está de locos esta tienda hay para los si ustedes no conocen o son nuevos aquí en este canal yo ya les he dicho que yo trabajo para una tienda que se llamaba así que esa tienda en esta temporada se pone de lo más loco de lo más lleno pero creo que todas las tiendas así son en esta temporada porque la gente ya empieza a comprar para sus regalos de navidad y todo eso así que está súper ocupado pero bueno mis amigos y amigas vámonos al punto en el vídeo de antier creo que les hice les dije que les iba a hablar de una experiencia que yo tuve que es la hechicería existe la hechicería que viene cómo puede uno cuidarse contra ese tipo de cosas yo amigas yo les dije en el vídeo anterior que yo sí creo en la hechicería yo sí creo que se es permitido si uno no está protegido que vengan espíritus a se pueden decir malos o espíritus negativos o espíritus inmundos a tratar de hacerle daño a uno y yo sí creo que hay mucha gente que toma ventaja de ese tipo de cosas para tratarles de hacer un mal a alguien más igualmente creo que hay formas de que uno se puede proteger para eso déjenles platico yo mi experiencia es algo así medio raro que me pasó hace un tiempo para atrás no sé si a miren ahora estoy quemando una otra velita la de neom y hace rato la aprendimos así que la casa está bien olorosa la pagamos porque estaba tan fuerte el olor aquí adentro que la tuvimos que apagar un ratito y como ya tengo la puerta cerrada porque está frillito me hice un cafecito ahorita y dije saben que me voy a volver a sentar la de neom y como les digo está fuertísimo el olor vale la pena irse a comprar estas velas porque están súper olorosa pero bueno déjenles platico mi experiencia de ese tiempo para las que no saben y que son nuevas son nuevas nuevas o nuevos aquí en este canal amigas yo les he platicado en vídeos anteriores de mi relación con mi esposo de cómo a qué tipo de relación tenemos nosotros como nos conocimos les hemos hecho varios vídeos así de cositas que han pasado en nuestra relación como yo soy mayor que él hemos hablado de muchísimas cosas hice unos vídeos donde les dije que yo y mi esposo estuvimos un tiempo separados nuestra relación al principio fue bien rocosa porque una por la diferencia de edad no tanto por eso sino porque el venir un hombre tan joven a como quien dice a entrar a una relación con una mujer con dos hijos ya pues grandecitos el mayorcito tenía como nueve años el chiquito pues cinco años menos como cuatro o tres años estuvo difícil al principio fue difícil adaptarnos fue difícil que que hiciéramos ciertas cosas más bien que él se adaptara a tener ese tipo de responsabilidad un tiempo estuvimos separados nosotros al principio después de unos años de conocernos nos separamos y estuvimos separados por todo un año cuando regresamos pues mi esposo había estado en otra relación pues en ese tiempo que estuvimos separados con otra mujer cuando ya nos reconciliamos yo y él y volvimos porque yo tuve a la naomi a él quiere estar en la vida de la niña así que empezamos a frecuentarnos otra vez él terminó su relación que tenía con la otra mujer pues bueno cuando regresamos yo y él a hubo personas que no estuvieron conformes con la decisión de él de regreso de que pues de juntarnos otra vez pero como les digo todo él quería estar en la vida de la niña queríamos hacer el intento a volver a ser buenos padres para mi naomi hasta ahorita gracias al eterno que se ha ido de maravilla pues la niña es feliz nosotros somos felices nos llevamos súper diferente fue un cambio totalmente diferente de la primera vez que estábamos juntos pero pues esas ciertas personas no estaban de acuerdo con que él regresara para acá y hubo cierto tipo de que le seguían llamando le siguen mandando mensajitos había como de repente me llamaban a mí me decían cosas donde yo me enojaba y pues me sentía mal porque me sentía atacada en ese tiempo porque decía pues porque siguen haciendo porque quieren pues que él esté allá si él ya terminó esta relación a fuerzas quieren lo bueno que amigas nosotros estamos aquí en arizona y ellos estaban en texas así que la distancia pues como quien dice sirvió muchísimo para que no hubiera problemas pero pues bueno ya mi esposo y yo seguimos adelante y no dejamos que todas esas malas influencias estorbarán para seguir nuestra relación cosa como se puede decir como de telenovela verdad casi pero pues así es en veces así es mes la vida es la vida real que de repente hasta de telenovela con gente que un cosas que uno no pensaría que se harían de repente pasa así que mi esposo se alejó de todo eso y no quiso saber nada más de ello a medio la confianza necesaria para yo saber que él no iba no andaba pues como quien dice siguiéndoles el hilo o jugueteando también con con lo que estaba pasando de repente hubo un tiempo que yo me empecé a sentir bien rara y no sé algo algo nada más diferente estaba pasando conmigo no sé al común cambio en mi persona hubo un tiempecito que de repente mi esposo me hablaba y yo volteaba y qué pasó mi amor me decía algo y le contestaba yo y mi esposo yo no te hablé lo como que no me hablaste para de estar jugueteando no a de repente él empecé a escuchar a la neyomi también y neyomi me hablaba y qué dijiste mami y la niña a no 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 tengo a mí se me hacía raro pues si seguía yo así de cositas y decía pues no 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 le daba importancia pues yo en mi mundo pensando que no estaba pasando nada al rato otra vez a estábamos dormidos y de repente escuchaba que la niña me hablaba y me levantaba yo y la revisaba y yo creo me habló dormida no a siguieron pasando los días y yo seguía pues de repente escuchando eso al rato mi esposo otra vez y siempre era neyomi o mi esposo los que me hablaban y seguía así pasando que de repente yo decía no está jugando conmigo mi esposo me ha de estar jugando una broma como que dice que no me habla pero yo lo escucho que me habla de estar jugando una broma pues seguían pasando los días y cada rato nos pasaba eso que yo escuchaba que me hablaban y mi esposo lo negaba y negaba y la niña también que negaba que ella me estuviera hablando así que un día íbamos en la tro en el carro íbamos a ir a comer salimos a comer cuando de repente o escucho que mi esposo me dice algo él iba manejando y yo volteé y le digo a qué dijiste porque lo veía así como que me hablaba pero no escuchaba exactamente lo que me estaba preguntando dije qué dijiste y dijo no dije nada y le dije para de estar jugando le digo ya yo ya me estaba como sintiendo como irritada porque sigues diciendo que no me estás hablando cuando yo clarito te escucho que me estás hablando entonces él voltea y les dice les pregunta a los niños le habla a tu mamá y luego dice mi niño mayor no y en eso le pregunta al otro al más chiquito le hablé a tu mamá yo sí o no y dijo no y luego me miró mi esposo y me dijo estás viendo lo que te estoy diciendo no te hablo y tú sigues diciendo que me escuchas que te hablo entonces fue cuando yo de repente como que sentí como un tipo de pánico de miedo ya ven como es esa sensación así como de frío que siente uno como asustado y dije que qué está pasando pues bueno cuando pasó eso que me di cuenta que en verdad él me estaba diciendo la verdad de que no me estaba hablando de repente el ataque fue más duro esta vez en las noches cuando estaba yo dormida de repente escuchaba que me hablaban hubo varias veces que me levanté y él dormido y ella dormida pero yo escuchaba que me hablaba alguien ustedes saben de dónde venimos nosotros ustedes saben cómo creemos nosotros yo claro les dije el otro día cuando estábamos hablando con mi hermano ramón en un vídeo que yo no me sé las citas bíblicas de memoria eso no quiere decir que yo no sepa lo que de lo que habla la palabra de dios o de lo que habla de lo que tengo mi fe puesta pues yo 100% sé en lo que tengo mi fe puesta yo 100% creo en el eterno yo 100% creo en un dios que está ahí para ayudarnos y que cada vez que clamemos a él él nos responde pero mi fe 100% está puesta en el eterno así que cuando de repente nos ha pasado alguna cosa digamos una enfermedad grave lo primero que hacemos es en la plática de que tenemos en el internet les avisamos a todos ayúdenme a ahorrar esto ya está me está pasando y todos se ponen en oración bueno eso creo no espero que si se estén poniendo en oración pero exámenes como loida que está estudiando ahorita cada vez que ocupa ayuda en un examen o que va a ser un examen es lo primero que manda mensaje y me ayudan a orar por favor porque voy a pasar a hacer un examen ocupo que oren por mí y ya todos pedimos y andamos haciendo algo ahí en nuestra mente que ayuda a la manda tu ángel que le dé las respuestas no como sea pero ya no le encomendamos con el eterno así que cada vez que hemos tenido un problema siempre vamos a directamente al eterno si les pedimos a nuestros hermanos y nuestras hermanas y a mi papá y a mi mamá que nos ayuden a orar y que nos encomienden al eterno pero nuestra fe está puesta nuestros ojos están directamente en él en nadie más así que mis amigas en cuanto empecé yo me di cuenta que algo estaba pasando porque dije esto no es normal ya me comprobó mi esposo que no me está hablando pues no me está engañando o jugando una broma fui a la plática de que en línea en el internet y les platiqué más o menos esto y esto me está pasando ayúdenme a orar encomiendenme al eterno que si es un espíritu maligno que él me abra los ojos y me deje verlo y que si que me ayude pues en esta situación porque ya en ese tiempo ya estaba yo como terminando temor de que algo me estaba pasando y yo me estaré volviendo loca o algo está pasando así que todos se pusieron a orar por mí incluyendo mi mamá y mi papá les conté a ellos la situación de repente despuesito de que oraron todos por mí se calmó por un tiempo y un día salimos a comer pizza a mi esposo y mis niños y todos y yo seguí orando en mi cabeza y le decía eterno si algo malo está pasando déjame descúbrelo ayúdame a descubrirlo en ese tiempo amigas hubo rumores y nos llegaron a nuestros oídos de que cierta persona había mandado hacerme uno de esos trabajitos por eso es que yo les digo que yo sí creo que que me mandaron a hacer algo malo que me habían mandado a hacer un trabajito de esos que es como es un pueblo chiquito allá que que se había sabido pues que habían ido a un brujo curandero como les llamen a tratar de mandarme algo malo para acá así que pues más especialmente con eso más le pedí al eterno ayúdame a descubrir que si algo está pasando o que si es un espíritu maligno que me está molestando que me está tratando de volver loca que lo descubra ese día salimos yo y mi esposo y mis niños a comer y estábamos comiendo ahí cuando de repente escuché que me habló mi niño el chiquito dijo mamá pero bien fuerte aquí atrás hito de mí y me di la vuelta dije a de querer dinero para que para ir a jugar los juegos y voltea si le dije que mi hijo y en ese rato sentí frío el cuerpo frío 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 porque cuando voltea a decirle que mi hijo no había absolutamente nadie atrás de mí los únicos que estábamos en la mesa comiendo así mi esposo y jonathan y el chiquito y la niña se venido a jugar juegos pero mi hijo mayor y yo éramos los únicos que estábamos en la mesa comiendo entonces cuando voltea mirá a mi hijo mayor así como con con terror y si sentí terror en ese tiempo como dije otra vez me está pasando pero amigos aquí va el milagro que el eterno hizo que mi hijo también escuchará lo que yo estaba diciendo irán aquí está cada mi hijo caminando te acuerdas shiny cuando pasó eso donde estábamos en itza en los no the other one así sí 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 comiendo pizza pero él estaba enfrente de mí cuando eso pasó y cuando volteó que y me lo miré así como con miedo me dijo mam y le dije que y le dije escuchaste soy me dijo sí y le dije que escuchaste para yo asegurarme de que no fuera yo a decirle lo que yo había escuchado y me dijo jonathan te habló y le dije verdad que sí ya cuando él me dijo eso le dije verdad que sí no lo escuché yo nada más y dijo no se escuchó que él estaba ahí atrás de ti como que te habló bien fuerte verdad así que amigas en este rato quedó en descubierto no había forma de que jonathan estuviera hablándome porque jonathan estaba jugando juegos allá retirado de con nosotros la voz aquí atrás citó de mí fue donde se escuchó yo pienso amigas que el eterno en ese rato permitió que mi hijo escuchará eso y que me diera cuenta es un ataque que viene contra ti hay algo ahí que te que que vino a molestarte porque yo le yo en mis oraciones era lo mismo descubre descubre que si es algo maligno descubre lo ayúdame a descubrirlo porque en verdad pienso que me estoy volviendo loca esa era esa era mi petición mi miedo era que la mejor me estuviera volviendo loca pero no me lo descubrió me lo puso completamente al descubierto mira si te si te están atacando y no nada más te voy a dejar escucharlo a ti si no voy a dejar que tu hijo también lo escuche y en cuanto pasó a esas amigas sentí un alivio tan grande en mí porque dije es un demonio no es no es mi mente no me estoy volviendo loca es un mal espíritu que vino a atacarme pues fue un gusto para mí y al darme cuenta que no me estaba volviendo loca y que era simplemente un demonio un espíritu maligno que me habían mandado a molestarme y han de decir ustedes hay estás loca o que como que fue un gusto que fue bien que se descubriera que fue un demonio un trabajito que te mandaron hacer porque amigas les voy a decir una cosa yo no tengo miedo a espíritus malignos yo no tengo miedo al diablo no le tengo miedo a nada de eso porque yo sirvo a un dios mucho más cien veces mil veces millones de veces más poderoso que satanás y que cualquier demonio que cualquier embrujo que cualquier cosa que manden para para mí para para molestarme yo sé que el eterno me protege de cualquier cosa así que en cuanto supe amiga sentí un alivio tan grande y les dije nada más es nada más de no soltarle a la oración le llamé a mi mamá le llamé a mi papá y les dije saben qué se descubrió es un demonio me están me están atacando y ya les platiqué toda la historia de lo que habíamos escuchado que me habían mandado hacer un trabajito y les dije es satanás vino a atacarme le dije me están tratando de volver loca pero gracias al eterno que te crea un dios poderoso que tengo como padre a un dios que creó a todo el universo y que me puede ayudar así que amigas si existen cosas así si lo pueden volver uno loco miren si yo no hubiera si yo no supiera del eterno si yo no supiera cómo defenderme me hubiera vuelto loca las buses estaban ahí me en el medio de la noche me estaban despertando me las oía cuando estábamos sentados mirando la tele cuando que me hablaban cosas así fuerte la voz como si fuera mi esposo allí así que si le mandan a uno cosas amigas hay gente que si va y hace brujería hace no sé cómo les llamarán pero amarres o no sé qué escuchado que les dicen pero si hay las personas que recurren a ciertas cosas así para hacerle daño a uno si a ustedes les han mandado hacer un trabajito de esos no tengan miedo encomiéndense al eterno orenle pídenle que las proteja hagan lo correcto que ustedes saben que está bien y que está mal y si no saben empiecen a leer la palabra del eterno y se van a dar cuenta ahí que está bien y que está mal no hacer así que hagan lo correcto que él les manda que hagan al obedecer lo que le manda a uno que haga él lo va a cubrir a uno él y más si uno le le ora y le pide que lo cubra y que lo guarde así que amigas no tengan miedo yo he escuchado de repente en grupos que pertenezco en facebook que se ha oído pláticas así personas que hablan que hay esto una cosa me está molestando en la noche eso o está molestando a mis hijos con terrores nocturnos no hay que tener miedo simplemente hay que saber cómo defenderse y todas las maneras de o todas las formas para defenderse amigas están en la palabra del eterno y como les digo encomiéndense a él no tengan miedo porque he escuchado unas personas que cuando de repente se dan cuenta que alguien les mandó a hacer un trabajito así ellas van y se mandan a hacer otro trabajito o mandan que que le reversien la brujería a la otra persona eso amiga simplemente lo que están ustedes están metiendo al mismo bando como quien dice al equipo de satanás a ir a mandarles otros más fuertes a que les hagan daño allá o si no cuando van y se hacen que una limpia simplemente lo que están haciendo es que se están como quien dice están trayendo otros espíritus más fuertes a calmar a los más chicos así que no tengan miedo no vayan a hacerse una limpia o un amarre o lo que como le llamen recurran al eterno el eterno las puede ayudar miren desde que pasó eso y que se descubrió eso y que seguimos orando calmadito nada absolutamente nada pasa porque no importa que me hayan mandado el eterno me guarda de todo ello así que mis amigas y amigos quería contarles esto para que ustedes se dieran cuenta y aunque sea dejarles saber porque el otro día en facebook mire una un comentario así de una persona que está siendo molestada por algo y simplemente amigas yo le di el consejo a esa persona de que lo hiciera y me recordó esa esa ocasión cuando me pasó eso así que dije saben que no no he hablado con mis amigas de esto y es muy importante porque de que existe existe así que quería contarles a ustedes para que si algún día les llega a pasar esto no tengan miedo no tengan miedo ya saben a quién recurrir no tienen que andar buscando brujando brujando y nada más buscando un brujo más fuerte que las ayude si no simplemente recurran al único médico y al único jefe de todos pues el que puede calmarlos a todos como dice el papá mayor el que se calma todo toda la bola de abajo así que amigas espero y esto les ayude de alguna forma cualquiera de ustedes están pasando por una situación así así de repente empiezan a sentir cambios diferente en su persona o en cosas que no son normales para ustedes ya saben qué hacer no tengan miedo eso también no tengan miedo hay yo sé que yo les dije que sí sentí terror al de repente empezar a escuchar eso pero gracias al eterno que luego luego supe qué hacer así que luego luego tomamos como dice como dicen tomamos cuentas en el asunto como se dice estoy igual estoy peor que el chavo ya ven que el chavo se trata de echar refranes y nunca le salen bien no luego luego tomamos cartas en el asunto así que mis amigas y amigos muchísimas gracias por estar aquí conmigo espero que este vídeo les sirva de ayuda a alguien amigas siguen se suscribiendo déjenme dedito para arriba si les gustó este vídeo a déjenme que más me pueden dejar se me fueron las vacas de re amigas pues bueno las quiero mucho eso es lo que les quería decir las quiero mucho sigan suscribiendo a los vídeos hasta la próxima adiós